Una tierra fértil para las pasiones contenidas, donde el odio echa raíces, aquí se siembran visión, se cosechan traiciones y la venganza convierte al amor en pecado. Cuando me enamoro, gran inicio 11 de abril, solo por Telenovelas. Con amor todo florece y con el público el éxito. Amigos, quisiera hacer un brindis muy especial. Por todos aquellos a quienes amamos y que ahora desgraciadamente ya no están con nosotros. Y muy especialmente por mi padre. Porque padre no es el que engendra, sino el que educa a un hijo. Y forma una familia. Los principios familiares son la base para la superación y el éxito. Padre, te recordaremos siempre, con mucho amor y con respeto. Y nunca olvidaremos tus enseñanzas. Gracias, padre. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.